Hola gente, ¿cómo andan? Hoy estamos acá en un nuevo video, estamos en el tercer video de FMS Internacional, así que bueno gente, vamos a estar transmitiendo o viendo o votando la batalla de Teorema Potencia, una de las batallas que hubo mucho que hablar, fue bastante buena, yo nunca la vi, no sé el resultado, así que vamos a ir a, nunca la vi, así que es la que más tenía ganas, Teorema Potencia, vamos allá, ojalá que. No nos vale el video, ojalá, no sé, empieza con Potencia, a ver, a Potencia. 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 Tengo yo las cosas claras dentro de los huevos que con mi mano te doy Eres un rapero de cristal Ponte en esa pantalla y vas a caminar No hace falta que este vato me diga que hay maltrato Soy de metacrilato, tú te rompes de más No se pudo adaptar Estás en casa, potencia No se pudo adaptar, teorema, al dios Misiones para el teorema, vamos teorema La primera vez que el vato duraba para estar el teorema le puse el pescozo de chile O sea, que todo el mundo va a sentir Yo, yo, hoy día tienes que renacer Pa' ganarme a mí deberías volver a nacer Voy a nacer de nuevo porque eres un peto de un mes Y yo soy el aborto libre, dime qué pasa después Yo no sé, yo soy el solista Rapeo solo yo Con mi coro y con la pista soy solista Pero también represento a mi grupo El potencia quien es, alguien que bajo en un minuto Escupo, en la puerta pues me siento playa Calburco a Cancún, sea ahí donde vayas A la playa después de perder esta derrota Pues soy la única piedra que falta Pa' no tener copa Sopa, vengo, ve, así que nota Dejo tu jeta rota, tu núcleo explota Yo viajo en el centro de la tierra Soy el general Gulliver, estoy dispuesto para guerra Nada me denomina, me nomina, veo rima Mis rapeos giran y miran tu mentira La sustancia decisiva Soy adictivo, vivo como si fuese un egipto Un antiguo, salí desde los residuos Con el pilos, pilos, el colmillo Del vampiro, el cañetino Es un dios fenicio Mis líricas son jeroglíficos egipcios Tiempo Eh, bueno, es un flow Lo legal es un poquita Un problema Un problema Un problema Tengo Igual Un problema Ah, un problema Un problema Un problema Ahora me decepciono un poquito de potencia Se vele que era buenísimo Y el problema Un problema Bien Una concha de tumba De con el saluncio A puta que te parió Con el saluncio Mierda ¿No es esto? A ver Tenemos un problema Un problema Un problema Y... 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 Volvimos, volvimos, me voy. Oye, te olvido para romper las pelas. A ver si. Yo, me sale tequila. Yo, o sea que el alcohol del potencial lo voy a destilar. Hoy se repite el rival, pero no el mismo resultado, pues ya no rapeo igual. Así que... Estoy diseñando la masacre. Mi bestia interna está despierta, tiene hambre Yo estoy en el centro del cable rojo y verde No sé si me entiendes, yo soy ese alien Viajo al centro de la tierra, en el centro de la calle Pa' mí esto es un recreo, potencia junto a nadie Y nadie me va a decir que yo no escupo flama Hoy día soy Charizard, ocupo lanzallamas Me llama Esteo es quien se acerca Y tú no saltas dentro de mi cerca eléctrica Yo creía que era Darwin Pero no veo evolución en tu genética Es solo cuestión de preguntar No se cuestiona la realidad Sigue en una doctrina que hacen los demás Por eso en el 2020 todos rapean igual Ingreso en el Pepsi Center Ingreso en el reflejo de tu subconsciente Me miras al espejo, mírame de frente Me miras a los lentes, el reflejo de tu muerte Buenísimo Están enviándola fijamente a potencia Hablando de la situación terrible El teorema es muy bueno La verdad está respetando mucho el patrón El patrón lástima del patrón Según uno, lo está respetando mucho el punto plus Eso es que muchos patrón no lo hace Que es que tienen una cancha según el propio Lo mismo Igual malo, un unión Con el paso del destino No hay que ser el teorema Y sentirte un agente Para que los demás te noten desprevenido Todos sabemos Siempre rapea del mismo tema Y grita demasiado Como Laura en América Solo hace drama Si la polémica le da el mismo resultado Yo no sé que oprimo Pero al cabrón lo jodo a él Y a su primo Su primo en su freestyle Le enseño depresión Tú tienes depresión Estás triste en un rincón Y yo sigo botándome de rama en rama Yo llevo ramos Con influencias de escama Voy a hacer que llueva demasiado escarlata Brotando de la vena De tu antebrazo Y tu ala Yo rapea una dirección Sin evitar Que eso se me suba Tú dame una hoja Y te construyo una choza O te construyo Tak Mahal Con llamas en la choza Última A quien tú llamas Haces mucho drama Pero soy mejor Hoy mi película Es de terror Los dientes de tu conchillo Al dentista los mandó ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido fuerte! Quiero evitar las manos Delemano Ahora sí Vamos con la ronda de temáticas Inicia potencia Ok Inicia potencia Listo Conchate a vos Todo el mundo con la mano arriba USPM es internacional Véate más Quiero ver esa vibra Vámonos Vámonos Si no vio la batalla Loco no la puede ¿Cómo es? ¿Cómo dice? En tres Sí Ellos llaman de los dioses De tus consecutividades Dentro de este versus Mientras yo estoy rapeando rayos Hago que la luz del túnel Enfrente a Zeus La muerte no jode a los dioses Los dioses no son del mismo nombre Aunque todos nacieron el 25 de diciembre El día 24 anterior Todos cogen a este hombre Yo no sé lo que se pasa ¿Es pena? ¿De dónde sacaron al maldito de Teorema? ¿Dónde? Lo sacaron de debajo de la última cena Haciendo mineral A ti te llaman Magdalena Última ¿Qué? No vas a poder hacerme nada multitud Es la que está gritando que te vayas No a Red Bull Sino al inframundo Te enfrentaste a Kutu 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 Yo a un hijo en el escenario Yo soy brujería Epoca medieval Saliste de cacería Yo a un hijo en el La religión del prista y el mero Divina masacrada Al último falso mesía Yo sé Que el rameo Corresponde La religión del árbol La religión del roble Soy la religión de todos tus hombres Ya veo Jehová Nadie sabe mi nombre Porque yo soy otra religión Y tú eres un sacerdote de profesión El teo te mete Santas metralletas Mis letras oscuras Como en el tetragramatón Última Y esa la que se la sabe Barras, barras Se encuentra en la llave Ni siquiera se escuchan mis voces Bajé desde el olimpo Pa matar hasta los dioses ¡Woo! Ruido, 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 ruido Barras, pensala Vamos con la temática 2 Inicia Teorema La mano viene arriba No, no, no está bien Teorema siempre tiene un puto Eso es lo bueno que tiene tarea Nunca boté una batería de sesión Y eso es lo que voy a decir ¿Cómo suena? En 3, 2, 1 Yo te estoy dando un medicamento Pero no hay remedio para un cerebro muerto Tampoco hay una receta Para la enfermedad que se llama Falta de letras Porque de eso tú estás enfermo Y yo soy el que tiene la medicamento Con métrica centro Soy como el torturador El inquisidor Aplico mi técnica lento Lento, lento ¿Dónde vas a estar? Quizás en la morgue Juan, no en otro lugar Pero yo estoy enfermo de rap Dicen que no existe cura Para esta enfermedad ¡Última! Enfermé a todas las personas En dos meses me propagué por todas las zonas Por Chile, México Y también por el Amazon Porque yo tengo el virus De llevarme la corona ¡Cambio! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La visión de mi coronavirus! La misma terminación Con diferentes personas Tú lo estás jugando Dentro de esta zona Tú no eres el puto coronavirus Juega tu palabra con tu virus Tú no tienes ni coronas ¡Oh! Eso es lo que tratas de decir Intenta Sé que potencia Te da la medicación imperfecta Esta es la dosis perfecta En un panteón de rococó Donde la cara está regenta ¡Oh! Mierda Letra tras letra Te la clavo de forma letal Este cabrón No se medica Se autoplacentifica él mismo Pero Es diferente lo que tratas de hacer Este cabrón seguro No tiene nivel Dicen que es una enfermedad La estupidez Que los medicamentos contigo No van a poder ¡Tiempo! ¡Rido! Ruido, 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 ruido Ruido, ruido, ruido Ya va a dar un peor Fuera la de coronavirus Ya me encantó Personajes contrapuestos Ok Inicia potencia No está más de la lado derecho Digisónico Suelta ese fuego La gente quiere fuego Eh, 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 eh ¿Cómo es? ¿Por este lado todo el mundo? ¿Qué te vaya a pensar? Yo no sé qué es lo que dice Yo soy Jemminem ¿Te sientes Mac Miller? ¿Eres un imbécil? Hay Jemminem para todo aquel que se sienta MACHINGON Kelly Yo soy Jemminem Yo soy Jemminem El de la profecía ¿Cómo es? Por este lado todo el mundo A ver, eso, vení Uno Tiempo Yo no sé qué es lo que dicen Yo soy Jemminem ¿Te sientes Mac Miller? ¿Eres un imbécil? Hay Jemminem para todo aquel que se sienta MACHINGON Kelly Yo soy Mac Miller El de la profecía El que rapeó hasta su último día Yo soy Mac Miller Pedazo de porquería Hasta tu fan se sabe en mi discografía ¡Uuuh! 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 Este güey es capaz De terminar su vida Sí Porque eres Mac Miller Y por una Ariana Que te quedó grande Te convirtió en suicida ¡Uuuh! ¡Uuuh! Estoy enfermo de ser tan rapero No hables de Mac Miller Saludos para el cielo Soy un kamikaze A ocho millas del suelo ¡Uuuh! Ocho millas del suelo Te pierdes Busca tu consuelo Sabe a caramelo Seque Este quiere que me seque No estás a ocho millas Eres un milagro En la milla verde ¡Uuuh! En la milla verde No puedes entender Yo te voy a atacar También te voy a responder Batallar conmigo Teniendo tan poco nivel Es como empezar Un VIP con Eminem ¡Uuuh! ¡Un disco de Eminem! ¡Uuuh! Tratas de jugarte el nombre No me pose Potencia te destruye Te voy a hacer una nali De dos Te meto de doce a la primera pero está resentido pues le duele su carrera estas ya no son bendiciones para el teorema bendiciones para el potencia porque es una eminencia localismo no suenan ni producidos por doctor a poco ese güey si te habla a ti a mí no me produce no me interesa que no un hombre producido por amigos mi música vale el doble se acabó se acabó ruido 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 yo hay una rima que no entendí de poder ser apagado wow wow esto se está poniendo caliente y que creen ya saben lo que sigue no minutos de inicia teorema dj sonico ponle el fuego que ellos quieren saltar y ellos quieren brincar como en backend queme Oh, ¿deó? 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 Me toma agua porque la garganta se le seca Te faltan piernas para llegar hasta la meca Porque en realidad tú no eres un atleta Yo soy Walter White, yo te cocino las netas Metan feta a minas, rimas que entran como metralletas Por salir de acuerdo, y da brincas, rapper te respetan Neta, en tu ciudad hoy pierdes la vida Este ok es tan fuerte, yo en heavy como Iron Maiden No se se siente, yo no soy follones, pero en 2020 Van a votar por mí, me siento el presidente Yo sé muy bien qué se siente, te robo tu alma, pues soy un delincuente Hago revolución, pues soy insurgente, rompo tu línea, soy intransigente No me interesa que te ocupes lente, pues eso a mí te hace ser diferente Crees que por eso eres inteligente, no eres potencia, eres un incompetente Las rimas que dijiste por estigma ya tenían patente Llevas un año haciendo lo mismo En 2020 hace algo diferente Ya que esta no hay una plaza Me falta una y ¿qué pasa? Un saludo a toda la raza Vengo de Chile y me siento como en casa Ruido, 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 ruido para el Teo Potencia, ¿estás listo? DJ Sónico, suelta el fuego ¿Cómo es? ¿Cómo es? En 3, 2, 1 ¡Oh! Ya se te subió, ya se te olvidó como la viste mi prepucio Este cabrón quiso ser mi socio Yo sigo pateándolo, empujándome en mi columpio Así que nada, no eres nadie para mí Mira, da la cara Que mientras estás dando batalla y batalla Tú eres el cabrón al quemando por mi vasito de agua Pura poncha en ética Esa que te suelta buena estética Y mientras tú te rapeando de forma patética No me parezco aquí Lo mío es de forma simétrica Muchos dicen que él es el mejor en sí Y que la internacional no debo de estar aquí Que porque habla de mis lentes este maldito en sí Si tú te los pusiste para parecerte a mí ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ruido, 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 ruido ¡Se acabó chero ahí, eh! Ok, vamos con la siguiente ronda ¡Estamos listos! ¡Siguiente minuto! ¡Vamos, pala! ¡Potencia! ¡Vamos a apoyar a los dos freestylers, ¿o qué? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a saltar, ¿o qué? ¡Vamos a saltar, ¿o qué? ¡Me da ganas de verlo! ¡Dios no! 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 ¡Tiempos! ¡Qué vergüenza, la que me hace pasar el puto Teorema! ¡Sí! Yo contigo no quisiera nada más entrar en dilemas ¡Naj! Este cabrón presume su tierra chilena Estás en mi país, respetarás a Dios en tierra ajena ¡Uuu! Lo tuyo no se enajena Gritas demasiado y dueles lo que un tattoo de Kena ¡No! Mira, no sé por qué no traes diadema Pompones, minifalda, calcetitas y coletas Para que me festeque todas las rimas ¡Qué dilema! Ese es el que me pone Yo no quiero hacer el mejor de tu carrera Yo no vine aquí a batallar contra Teorema Sino a demostrar que estoy a la altura de cualquiera ¡Oh! Y me ponga, que no me proponga Que me quiten fronda Esta pequeña lombriz voy a hacer que se me esconda Son el coeliz en la ronda Yo no sé por qué me atacas Sabes que ese tipo sí se pierde Las serpientes tragan ratones, no digieren Tú no sabes de dónde atacas, pero seguro das pena Tócame los dos huevos que tengo colgando en mi entrepierna Y en donde no te los comas, puto teorema Vas a estar provocando al interior de dos colmenas ¡Sigue! Yo soy puto poseído Lo tuyo no es nada Seguro pierdes la línea Conmigo este rival Trae dos opciones de vida La primera es te mato La segunda es te suicidas Se acabó ¿Qué? Ruido, 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 ruido Seo, es esta en vez ¡Tío ¡Tío! ¡O にてo! ¡Tío! Yo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 4, 2, 1, tiempo 4, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 6, 2, 1, tiempo 6, 2, 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 tiempo 7, 2, tiempo 6, 2, tiempo Buen día Ahora sí Vamos a conocer el veredicto De esta gran batalla Teorema Potencia Vengan acá Le voy a pedir a todo el mundo Que me ayude Vamos con la cuenta regresiva Desde el 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Ganó Teorema Por 10 puntos Teorema es el ganador De esta batalla Para su final internacional Por 10 puntos De 10.9707 Es extendible Teorema Así que bueno Ganó Teorema Sin duda Es el tercer clasificado Porque falta de entrego Y RG Así que bueno gente Yo lo que hasta acá llegó Yo al final de este video Ojalá que les haya gustado Es la batalla que más esperaba Quería votar a Potencia Y a Torema Pero igual El Torema va a seguir Teniendo protagonismo En el final Así que Ojalá que Que después Teníamos tiempo Para votar La de Mysterio Y R6 Y ya terminamos Con esto Lo de El primer Así que gente Creo que me despido Vamos a esperar También con Náuseas Mi Mi votación De Mysterio Contra Y R6 Así que Mexicano Así que Dicen que fue Una muy buena Batalla Yo no la vi Esta no me decepcionó La verdad Potencia es medio Más largo Pero Teorema Logró Impactar Lo que Se creía Que iba a ser Si bueno Torema Es el tercer Asuntado Con Bueno Así que gente Nos vemos En Bueno Chao